¡Suscríbete! 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 Carlitos, ¿te ha superado toda esta situación? ¿No sabes cómo manejarte? Para mí, es muy difícil. Realmente es sorprendente lo que acabo de ver en la revista, pero bueno, ya va a solucionar todo. Como dice Tartu, ¿querés quedarte a vivir allá en Inglaterra? Sí, es muy difícil, pero me quiero quedar allá. Muy difícil. ¿Y Brenda, te gusta? ¡Nicca, el putito feo! Hola, 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 hola. Ahí me retorno, ahí está. ¿Te gusta? Y bueno, es muy difícil a mí decir... Estoy aprendiendo inglés, chicos. Pero te estamos preguntando en español. ¿Te sentís, el romance, es muy apasionado? Y... Es muy difícil a decirlo. Es muy emocional. La misma pregunta. Otra preguntita. Podemos a los penales después. Es verdad que dijiste... Es verdad que dijiste, qué buena está esta mina. Me gustaría pedirle el teléfono y tus amigos te dijeron, no, Carbone, lo que pasa es que no la conocés, está hecha de nuevo. Es la misma. ¿Es verdad que pasó eso? Sí, me pasó eso. Es muy difícil decirlo. Es muy difícil reconocer a una chica... Y los amigos... No, ya está, ya está, Carlitos. Tachala doble. Tachala doble. Eh... ¿Qué es lo que más te gusta de Inglaterra, Carlitos? Eh... Me gusta todo. Me gusta que mi hija crezca allá en Europa, que aprenda inglés. Yo también voy a aprender inglés, porque es muy difícil entender a los chicos. Pero... Bien, bien. Muy bien. En estos días pensaste... Aprendí a decir, I miss you. I miss you. Ay, qué bien. Muy bien. Y I love you, me imagino que también. I love you. I love you. I love you que matan. I love you. I love you que matan. Bueno, Carlitos, gracias, eh. Bueno, Carlitos, deseamos... Ojalá supues este momento. Estoy buscando a Susana Jiménez. It's very difficult. ¿Cómo? Very difficult. Estoy buscando a Susana Jiménez. El estudio, voy a jugar al truco de nuevo. Bueno, muy bien. Chao, Carlitos. Un aplauso para...